¿El restaurador lo recibe en las condiciones que exige esta exportación? Siempre que lo hemos realizado, lo hacemos con el control de calidad, lo hacemos con gente de nuestra confianza. Bueno, ¿qué más se puede decir? ¿Está embalado? Muy embalado, muy embalado porque vemos una muy buena plaza, hay muy buenas empresas, hay varios frigoríficos por ahí que estamos viendo la posibilidad. Todavía no hemos charlado con nadie, no hemos negociado nada con nadie, con ningún frigorífico en especial. Pero bueno, el proyecto está, las ganas están y queremos saber qué es lo que pasa. Venimos muy bien alineados con este proyecto. ¿Y vos te enteraste que entre los arroyos hay un establecimiento industrializador de carnes que estaría cuasi ocioso por estos tiempos? Bueno, es decir, nos enteramos que hay un frigorífico muy bueno, pero bueno, todavía no nos hemos sentado a negociar con nadie, ni hablar con nadie, con ninguno de los dueños ni con nadie responsable. Pero bueno, la intención está, sabemos que es un frigorífico que tiene toda la envergadura que a nosotros nos serviría en su totalidad. Pero bueno, sería cuestión de charlar y poder tener la posibilidad de entrar como usuario, bien, para poder generar fuente de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!